Hola, buen día, un saludo para todos nuestros clientes y amigos de InfoEquipos de los Ríos. Mi nombre es Juan Carlos, vengo con este video tutorial de cómo realizar corto grabado con nuestro dispositivo Rotary. Cómo hacer la instalación en equipos por ejemplo 60-40, 100 x 80 y 13 x 90, los cuales comercializamos. Estos equipos cuentan con su controladora profesional RUIDA, que trabajan con software RDWords versión 8, por ejemplo. Lo primero que debemos hacer es bajar la mesa para darle el espacio al dispositivo rotativo, introducir el cable por este orificio por el cual vamos a acceder a la parte de la controladora y los drivers. Debemos ubicar el eje Y, que es en el cual vamos a conectar el motor del Rotary. El eje X va a quedar el motor original y en el Y vamos a conectar el dispositivo rotativo. Como podemos ver, aquí quitamos el candado del original y simplemente desconectar este. ¿Cómo ubicamos? ¿Cuál es el del eje Y y el eje X? Pues simplemente desconectamos la pacha y encendemos la máquina. Debe mover ese eje X, derecha e izquierda y no debe mover el Y. Ese es el adecuado y a ese es el que debemos conectar. Listo, ya lo tenemos conectado. Ya tenemos conectada la máquina al PC. Vamos a encenderla. Como pueden ver, hay movimiento en el eje X y en el eje Y. Como podemos notar, está girando el motor del rotativo. El por qué gira, está buscando el sensor de inicio, el de final de carrera, que es este rojo que está acá y el rojo que está al fondo. Hay dos maneras para censar, para que el dispositivo pare. Como puede ver, ahí está girando. Una es llevando el carro manualmente, porque tenemos que tener en cuenta que no está el motor conectado hasta el sensor. O la otra más fácil es simplemente espichar el sensor con un destornillador, por ejemplo, con una pieza metálica. ¿Si ven? Y de esta manera, la máquina va a venir a su punto de inicio y va a estar lista para usar. Ok, ahora entonces la máquina ya inicializó y ya va a estar lista para grabar o cortar con nuestro dispositivo. Lo primero que debemos hacer es realizar la calibración del rotary como tal. ¿Para qué? Para que no nos bote medida. ¿Por qué? Porque hay diferentes tamaños de rotary, hay diferentes tamaños de motor, motores con diferentes pasos. Entonces, primero vamos a calibrar para que nos dé medidas reales. ¿Listo? Lo primero que hacemos es sacar nuestro objeto. El equipo cuenta con su llave con la cual podemos ajustar estas piezas que son con las que el dispositivo rotativo ancla a nuestros objetos. Puede ser por fuera o por dentro. En este caso lo vamos a adherir por dentro. Como podemos ver ahí, lo vamos a adherir por dentro. Y el objeto nos va a quedar perfectamente anclado. Listo. Lo vamos a sacar porque para la configuración debo saber muy bien ¿Qué diámetro tiene el objeto? ¿Cómo vamos a medir? De lado a lado. Si tenemos un pie de rey nos va a dar una medida mucho más exacta. Pero pues en este caso tenemos acá un metro. Voy a medir. Lado a lado. 65 milímetros. Entonces son esos los milímetros que voy a ingresar en el software. Vuelvo y lo dejo acá. Anclado a nuestro rotary. Venimos ahora al software. Lo que hacemos es revisar que haya conectividad con la máquina. Acá nos da la medida en donde se encuentra el cabezal en X y en Y. Por ejemplo. Vengo acá a User. Le doy la opción Read. Que es leer. Normalmente el dispositivo rotary está apagado. Lo paso así a Yes. Le doy escribir a la máquina. Para que me guarde la configuración. En diámetro ingreso el 65. Que son los 65 milímetros que tiene de diámetro nuestro objeto. Vengo aquí al área de trabajo. Voy a hacer un cuadro de 2x2. 20x20. Vengo acá a Trabajo. Work. Voy a darle. Cambiar la configuración a Cort. A Cort. Que me lo haga a una velocidad de 30 y un 20% de potencia. Le doy OK. Debemos tener en cuenta que. Obviamente ya. Debemos poner. El cañón. Muy centrado. A nuestro. Objeto. Medimos la altura focal. Nuestras máquinas. La altura focal es de 8 milímetros. Ahí está perfecto. Damos el punto de origen. Donde queramos iniciar el diseño. Origen. Y vamos a dar en Start. Como pueden ver. El equipo nos realizó. Un rectángulo. Yo tiré un cuadro de 2x2. Y ya lo que me hizo fue un rectángulo. En el eje X está bien. Me debió haber hecho 2. Centímetros exactos. Pero en el eje Y. Ella me hizo 24 aproximadamente. Entonces ahí va lo que les digo. Ahí debemos hacer una única calibración. Del motor de nuestro Rotary. Para que ya. Podamos hacer cortes o grabados. Y que quede la medida exacta. Venimos aquí a User de nuevo. Damos en leer. Bajamos a la opción Rotating. Tenemos 65 milímetros. Que es el diámetro del objeto. Y 23 mil pulsos. Yo ya hice las pruebas. Y rebajando este valor. Me va a rebajar medida. Con 19 mil. Le voy a bajar. Esos 4 milímetros aproximadamente. Que nos está dando de más. Le voy a dar a escribir. Para que guarde los parámetros. Y vuelvo a generar el corte. Con Start. Como podemos ver. Ahora ya tenemos una medida más exacta. 19 milímetros. Debemos ponerle un poco más. Vuelvo y cambio el valor. Voy a darle 19 mil. 500. Escribo para que me guarde cambios. Y vuelvo y le doy a Start. Ahí ya tengo un milímetro más aproximadamente. Ahí ya tengo un milímetro más aproximadamente. La medida. Ya está en 2. Listo. De esta manera. De esta manera ya nos quedó calibrada. Nuestro dispositivo rotativo. El motor que les decía. Siempre que vayamos a activar el dispositivo rotativo. Tenemos que venir aquí a esta función. Y darle que sí. Listo. Para poder que nos vaya a trabajar con esta configuración. Y cuando cambiemos la pieza. Debemos cambiar el diámetro. Porque no todas las piezas cilíndricas son iguales. Debemos medir de lado a lado. E introducir el valor en esta casilla. Ya nos va a quedar listo. Ahora vamos a hacer una prueba. De grabado. Vamos a darle un test por ejemplo. De 27 por 8. De 2 centímetros y medio por 8. Ya sabemos que podemos en modo horizontal. O modo vertical. También lo podemos girar. Venimos acá a trabajo. Le damos en. Escanear. Scan. Que sería la opción para grabado. Vamos a darle una velocidad de 200. Una potencia de 20. Voy a darle al cabezal hacia la izquierda un poco. Que lo quiero más allá. Le doy punto de origen. Y simplemente. Le doy Start. De esta manera. Me va a grabar. En el objeto. Y ya la medida va a ser real. Desde acá también podemos girar 90 grados. Le vamos a dar Start de nuevo. Y nos va a hacer el grabado. En modo vertical. Y nos va a hacer el grabado. Y nos va a hacer el grabado. Inclusive. Y hacerla con nuestro dispositivo rotativo. Eso sería todo. Es muy sencillo de trabajar. Simplemente bajar el panal. Darle espacio. Conectarlo al eje Y. Al driver del eje Y. Y poder ejecutar nuestros cortes y grabados en objetos cilíndricos.